Una vez más, el deporte nos une. La 33ª edición de los Juegos Deportivos Pampeanos 2016 convoca a 4.000 personas de toda la provincia. Participan adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y adolescentes. Se palpita la gran fiesta deportiva donde los sentimientos se manifiestan. Alegrías, abrazos, risas, llantos de emoción. El sueño de un equipo, el latido de una provincia. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de La Pampa.